Al venedor de tu mesa, venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternitar. ¡Gracias por ver el video! El año 2019 está cumpliendo 25 años de ser asumido. Y aprovecho la ocasión para renovar de siempre la voluntad de colaborar en la misión, en la iglesia, con él, en su ministerio, y agradecerle esta iniciativa de la peregrinación de los sábados de cuaresma al Santuario de la Conquista. Gracias, Monseñor, por esa iniciativa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.